Gente, transmisión directa de Twitch, vamos a arrancar con este concierto completo de Westy Temptation and Metropole Orchestra, Black Symphony. Si les parece, vamos a arrancar con la canción Overture. Veamos que nos espera con esto, una banda que ya hemos conocido, grabado, pero nunca un concierto, así que tengo curiosidad con ella. Ya si tenemos del lado un estilo de esencia de rock como ellos, va a hacer una sinfonía Siento que se viene algo delante. He sido rígido. Bueno, este inicio también. Me viene bien para las imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Está tremendo esto ya! ¡Gracias! Un publique ¡Uff! ¡Qué gran transición esta! 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 ¡Qué tremendo! Increíble esta canción Me ha gustado Me ha parecido un gran comienzo Un gran inicio también De contexto de lo que vamos a escuchar Tremendo Vamos gente con The Howling No, de nada Estoy contento que se haya subido realmente Así que muchas gracias a vos Por la tremenda sugerencia Aparte tengo muchos videos Y ojalá se puedan subir De qué año 2008 Creo que me voy a irup — Creo que has hecho una solución No voy a subir Y lo voy a ir Creo que no fue, me parece por laburo, va a estar después, me parece. Pero me dijo que lo hagamos hoy. Igual esto se prioriza a editar cuanto antes. No, 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 no no no. Eres perfecta. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Cómo decora lo sinfónico esto! ¡Ella como canta! ¡Qué patamar! Uy, qué hermosa transición. El coro le da un toque tan único, eh. Ah, en serio Fer? Me voy a mandar full escucha, eh. Hasta ahora este arranque me gusta mucho. Este instrumental muy pacífico. No. 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 No, no. ¡Dios! ¡Qué huele aparte! ¡Hermoso! ¡Qué buen tema este! Increíble de Howling, me ha encantado, me ha encantado realmente. Va a estar difícil elegir una canción. Hasta ahora creo que ha sido todo impresionante. La historia de ella es espectacular. Sí, sí, se puede dejar temita a nadie. Después de este continuamos con Zubz. ¡Gracias! 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 Este es el marido de Sharon, mirá. ¡Tremendo! ¡No! ¡Bienvenido hermano! ¿Cómo estás? Un placer verte. Acá estamos con Within Temptation. Encima lo escuché. ¿Dónde lo escuché esto? ¿Escuchamos esta canción o esta intro la escuché en otro lado? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Puede ser? Sí, sí, puede ser. No sé bien. No sé si fue lo que sabes. ¿Dónde escuché esta canción? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Puede ser, eh? Puede ser, Fer. Ese inicio sé que lo escuché y seguro que sí. Esta parte de la canción me recuerda Dios Esta parte de la canción me recuerda Esta parte de la canción me recuerda Es como Sato Temazo Sé que lo escuchamos No sé si en el canal o si yo lo habré escuchado en otro lado Pero sé que sí Increíble, increíble esta canción Aparte ese inicio tan épico Vamos gente con La cruz Sí No sé si en el canal o 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 si en un momento justo para esa transición un momento justo para esa transición No hemité más este, también. ¡Oh! ¡Viva! Lo peado en el A.A.A. Espectacular. Increíble. 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 Vamos a ir gente con la siguiente canción. What have you done? With Kate Caputo. A ver qué tal esto es. Me gusta muchísimo esto. No. 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 le. No. Mira Caputo. Mira. Se cambió de genérico y ahora soy chica. Tremendo. Bien, bien, bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Qué impecable este cambio, loco! Esta parte como de escribir yo me encanta. ¡Gracias! 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 No hay manera de explicar esta sensación de nuevo. Es como sentirse dentro de una historia. No lo sé, pero me encanta. No hay manera de explicar esta sensación de. No hay manera de explicar, Si se agrega, no hay manera de hablar. ¡Gracias! Ah, nada, tremendo. La verdad que cada canción genera todo tipo de sensaciones, ¿no? Que increíble. Que increíble este grupo. No quiero que termine nunca, imagínate lo que te digas. Vamos a ir a la gente con The Score of Everything. A ver que está en el score. Increíble. Increíble. Cómo canta ella por día. Yeah. Yeah. No. 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 Está tan bien dividido esto. ¡Gracias! 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 Ese piano tronsiático también... ¡Gracias! Es como el canto de una sirena ¡Gracias! 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 El canto de los arruinos de izquierda La guitarra metalera a la derecha No me pierde las palabras No me pierden las palabras No me pierden las palabras Leclaro se me pierde las palabras Open up your eyes Elio, open up your eyes Open up your eyes Open up your eyes Save yourself from fading away now Canta ese órgano La manera que tiene de vocalizar devuelve el ojo Muy bueno, muy bueno realmente, muy bueno Vamos a ir a la gente con la siguiente, con Forkipen Está muy bueno, sí, la verdad que sí Estoy diciendo que no termine nunca Estoy disfrutando muchísimo Me gusta la agresividad combinada con lo pacífico que es con lo sinfónico Nunca has estudiado canto, mirá Vas a tener ese plus tan única Yo estoy disfrutando algo Y yo estoy disfrutando algo Me gusta la vida Oyo, por lo tanto he intentado y canta como una diosa ahora mismo que murió muy joven oh, que lástima noto el sentimiento entonces de la canción no, 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 no y lo sinfónico le da mucha melancolía a esto no, 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 no I've been so lost since you've gone What I meet before you What has faith deceive me Everything turned out so wrong Why do you leave me in silence? You gave up the fight You left me behind All that stops walking by You will always be mine I'm on your own side All that stops walking by I'm on your own side 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 Tremendo intérprete Sonando perfecto ese piano Y lo sinfónico le da ese toque de melancolía Tremendo Vamos a ir ahora gente con Somewhere With Anneke van Giersberg A ver que tal esto Muchos feet por lo que vamos escuchando A ver And Your To Amo como canta esta chica Realmente Yo tengo dos voces tremendas juntas Ojo A ver que onda Esa es la canción ideal para este remote Amo Wow Hermoso Seguro del pecho Ahí está el cabello Qué bien esta chica también Me encanta cómo canta esta chica Yo, cómo va Sí 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 Los estilos vocales, de ambas, me enamora. No, me encantó. Tiene banda esta chica, podríamos conocerla, eh. Un estilo vocal hermoso, pero hermoso, eh. Amarcito, bienvenido, hermano. ¿Me centras a Chévez? Perfecto, eh. Tremendo. Vamos, gente, con This One Song. Me encanta, me encanta este directo. David Townsend. Me gustaría conocerla, me gustaría conocerla. Su intérprete me ha enamorado. Nadie dice esta canción. La verdad que todo el series que estamos escuchando es espectacular. ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? Luan, ¿verdad? ¿Qué es el Señor? Es que canta y me da una paz tremenda. Es que no 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 me da una paz sinfónica. Es que no me da una paz tremenda. 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 Es que no me da una paz. Es que no me da una paz tremenda. Oh, qué hermoso esto Oh, qué hermoso esto Qué hermosa, esta sí el recuerdo que la habíamos escuchado Tremenda, tremenda, tremenda Increíble, eh Vamos a ir gente ahora con Our Silent Hour A ver qué tal esto, eh Sí, incluso Alan creo que también nos habían dicho Que más allá de lo obvio, antes de la respiración Su manera de cantar ¿A cuánto le gustaría tener ese tipo de estilo vocal, no? ¡No! 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 si, de hecho creo que me habían dicho que ella estaba enferma para esta fecha pero es increíble ori querido, ¿cómo estás hermano? acá estamos esa platita la casita 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 es increíble la cerca DIRANCE que hay que quedar esa parte y vas tranquila y demás son este Gracias. Increíble, increíble. Buena canción. Todo suena perfecto. Vamos, gente, coraz. The other part of me, is George Offset. Le arrancamos con todo, eh. Otro vestuario, además. Sería algo más oscuro. Yeah. Oh, tremendo growl. Me encanta el helado de locura que le mete, eh. No. 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 El lezo de lasco, eh. Claro, está cabrón. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos el canal! con FROZSER amo como canta esta mujer amén ¡Wow! Te juro, Mari ¡Me encanta! ¡Dios, sinfónico, por Dios! No tengo palabras para definir esto, eh Sí, la verdad que también, eh Sonríe y contagia ¡No! 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 A ver, puede ser, ¿eh? Ah, bien, no sé si esto puede ver… Pero que vaya a verlo así ¿Vale? ¡Gracias! 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 El coro viral también You promised to return to me And let me be And let me be After the night we died Hoy we go No recuerdo si escuchamos esta Es que yo me la viviría Yo me la viviría porque La atmósfera musical lo proclama Yo me la viviría porque 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 Dios Hasta jugar con la puesta en escena ¡No, esto es muy bien! Tremendo crescendo Muy bueno, muy bueno, muy bueno, la puta madre que le falló, muy bueno. La verdad que sí, todo, todo suena espectacular, eh. Como dijo ella, vamos con Angels. Realmente una obra maestra es lo que estamos escuchando. Sí, la verdad que sí. Había que hacerlo, sé mucho, esto. El Ares, programazo. No, 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 no. No, 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 no. Tremendo. 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 Los saludos de allá no tienen un puto nombre. Los saludos de allá no tienen un puto nombre. Los saludos de allá no tienen un puto nombre. Los saludos de allá no tienen un puto nombre. Vamos gente con Mother Earth. A ver que nos espera. Madre Tierra. Te juro que no quiero que termine esto. Más protagonismo en vida en todo juego. No. 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 , работать en las condiciones. ff-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o.-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Ángeles a dragones, sí Sí, el feat con Tarja lo escuchamos Sí 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 después del resi vamos con suscriptores y después ya se puede ver todos los temas A found us trying believing that the soul is mine until the end of time I carry down my feet She moves. Until the end of time she gives what she takes ¡Suscríbete al canal! 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 pasa que en blanco te rompe la vista jajaja amo los coros, me encantan los coros que en blanco te rompe la vista oh 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 o oh Con estas cánceres estoy para un Final Fantasy, te digas. ¡Ah! ¡Qué bien! Este tipo es un crack tocando, eh. Si, ¡qué temita! ¡La puta madre! Que canción tremenda, amigo. Que canción tremenda. ¡Pase! ¡Bienvenido, hermano! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Mirá ese público. Lo que habrá sido vivir esto, eh. Vamos a ir ahora, gente. Contecibiros Fools. Marys diezm illegally. Marys diezm **** Marys diezm **** ¡Oh! Esto es muy paradensíaco, eh. Ah, ¿qué pasó, Omar? No, 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 no. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Y una voz muy hermosa. 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 Y una voz. Y una voz muy hermosa. Y una voz muy hermosa. Y una voz muy hermosa. Y una voz. Y una voz muy hermosa. 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 Y una voz. Y una voz. hermosos instrumentos en el piano y y y y y y y y ¡Gracias! 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 E iremos finalizando este conciertazo para la canción llamada sinceramente se me pasó volando esto ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Las transiciones! ¡Gracias! ¡Vabbé! ¡Los instrumentos! MENTAL 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 ¿Qué te va a ser? ¡Qué tiramazo! ¡No! ¡No se vayan! ¡No me quiero ir si me detallaron! ¡Qué espectáculo eh! ¡Qué espectáculo! No, no, no me creo más que algo que habrá sido directo Normal ¿eh? Lo doy el que leen el bais en el final pero está muy 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 triste porque lo hemos hecho con muchas personas esta noche vamos a intentar hacer el bais juntos La verdad que se inventa la bordo de todos Gracias por ver el video qué locura, qué locura que tenés a ti en palabras sinceramente, qué gran laburo de todos mira esa chica, aún no cae el público mismo no cae lo que acaba de pasar tremendo no, mira este, está como los otros, como diciendo ya se terminó, ya se terminó no hay nada más qué increíble, me gusta ver la reacción de las personas ahí bueno, estos van a ser los créditos, podemos ir adelantando claramente pero de por sí eso gente, realmente, un concerto que se ha disfrutado muchísimo me ha encantado conocer esta joyita musical sinceramente todo, todo ha sido espectacular todo ha sido genial en lo sonoro la banda de por sí que suena espectacular que suena de puta madre pero ya le agregas a esa agresividad con su sinfonía y se hace una sinergia bastante, pero bastante espectacular una canción mejor que la otra realmente, si le soy sincero, como siempre cuando hay alguna canción que no me gusta creo que mi misma cara me delata cuando no disfruto todo el service de la canción me pareció genial canciones como Angels, canciones como The Zero of Fools All I Need, Ice Queen me pareció espectacular y creo que es una digna canción como para finalizar All I Need también me pareció genial como para finalizar pero de por sí todas las canciones Stay My Ground también es una canción que la he escuchado, aún no sé dónde siento que la he escuchado en algún lado tal vez en el canal Off Stream o quizás en otro lado Memories también realmente, todas, todas canciones que realmente me pareció espectacular Sharon desde Robucán me parece increíble como canta da mucha paz, me encanta el quilombo musical que se arma ya entre el coro, entre toda esa sinfonía cuerdas, vientos, todo sonando espectacular realmente, un concierto que se ha disfrutado muchísimo roguemos para que YouTube no nos moleste con el copy y agradecer primordialmente a todos los suscriptores de Twitch que están acá, haciendo el aguante muchísimas gracias y te darnos por esta joyita que realmente se ha disfrutado muchísimo no tengo nada más que decir gente les mando un fuerte abrazo recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción chau